El Periquito El Periquito Yo no te mandé llamar Fue el Eterno que dispuso Que vinieras a cantar Ahora que ya sabes todo Ve preparando tu voz Vas a cantar con neguete Luchas reyes y otros dos Ahí tienes ya los mariachis Que les van a acompañar Para que formen el coro De la patria celestina Pero le dijo el Periquito Concederme una razón Quiero cantarle yo solo A Blanca Estela pavor Quiero que me oiga en el cielo Sin tener preocupación Como canta en la tierra Amorcito corazón Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!